Recuerdos de Antaquila Fuerza, fuerza, Roberto Tambo Cómo baila, cómo se brinda Esa cervecita Esa alegría, Tarquera, nueva integración ¡Salud, salud! Recuerdos de Antaquila En la fiesta de Antaquila Todos bailamos felices En los carnal baile Recuerdos de Antaquila Recuerdos de Antaquila En la fiesta de Antaquila Todos bailamos felices En los carnal baile Ahora todos estarán contentos Ahora todos estarán felices El día que yo me vaya Todos estarán llorando Por la integración Ahora todos estarán felices Ahora todos estarán contentos El día que yo me vaya Todos estarán llorando Por la integración ¡Como baila! ¡Alan García! ¡Gabriel Tambo! ¡Conculto! ¡Nueva integración! ¡De la provincia Pacajes! ¡Cakiadir y Cantón Antaquila ¡Cakiadir y Cantón Antaquila! ¡Es Alegría! ¡Cakiadir y Cantón Antaquila! ¡Cakiadir y Cantón Antaquila! ¡Cakiadir y Enta! Todos bailamos felices, en los carnavales Recuerdos, son recuerdos, chorrita En la pieza de la cantina, todos bailamos felices En los carnavales Ahora todos estarán contentos, ahora todos estarán tan alegres El día que no me vaya, todos estarán llorando Por la integración, ahora todos estarán contentos Ahora todos estarán felices El día que no me vaya, todos estarán llorando Por la integración Es alegría, como baila En los mamá, el popular fueguito de corazón ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Esa vueltita! ¡A bailar, a brindar! ¡Salud, salud! Sin llorar, sin llorar ¡A bailar, a bailar! 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 ¡Esa alegría!